Si alguna vez te has preguntado como jugar a GTA Roleplay, hoy te voy a enseñar a como hacerlo, así que vamos con ello Bueno, lo primero que vamos a necesitar en este caso será un ordenador, pero, 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 espérate, espérate Que si tienes play, tengo solución, chicos Ahora mismo arriba se está apareciendo una tarjetita en donde te enseño a como jugar a GTA Roleplay para play Pero vamos a empezar Bueno, una vez ya estemos en PC, estamos en nuestro querido navegador Aceituna Bueno, después de este incidente, vamos a navegador, bueno, o mejor dicho, nos vamos a la descripción Y ponéis el vídeo en segunda plano, mientras que lo voy escuchando lo voy haciendo Y entráis a FireM ¿Qué es FireM? Pues sinceramente lo conectan los servidores con las personas Tan simple como eso Entonces le damos aquí, Dual Client Ok, importante que sea aquí Aquí obviamente te vas a poner a leer las 7 páginas, 8 páginas que hay Obviamente me lo acabo de leer Así que lo que nos está diciendo aquí, que si no empieza la descarga justamente aquí, le damos aquí Toma ya Ya se nos va a abrir ahora el instalador, ¿vale? Obviamente es muy importante que tengamos el GTA V instalado ¿Vale GTA Pirata? Yo no lo tengo, ¿vale? Yo no lo tengo Pero yo supongo que no Así que ahora vamos a dejar esto aquí un tiempecito Un Rocket League No, no, es mentira, me voy a poner a editar como un puto esclavo, ¿sabes? Escúchame que tengo que terminar el vídeo Parece ser que se ha descargado Pero no, porque ahora va a seguir descargándose ¿No va a pedir que no sé qué no sé cuánto? Que sí, vosotros veáis que sí Creo que puede pasar que cuando lo estoy instalando Necesitéis la ubicación del juego Te va a pedir una ubicación, ¿vale? Que coloque el archivo en una ubicación Entonces, ¿qué es lo que vais a tener que hacer? Iro a discolocar C, archivo de programa, Rockstar Games ¿Vale? Grandefauto 5 Entonces, hacéis esto Copiáis Control C Y lo pegáis allí Pero chavales, yo no digo nada, ¿eh? Si os suscribís Vais a tener suerte Yo no digo nada Por lo menos yo la tengo Bueno Depende en qué No, es broma Suscribite que tengo que comer, ¿vale? Esto es importante recalcarlo, chicos Que necesitáis tener un buen internet Porque a la hora de jugar Vais a tener que descargar bastantes archivos Esto indicará el tiempo que tengáis que estar esperando Con mi internet de 6 MB Ahora mismo, pues... Bueno, ahí va Va a su ritmo Bueno, una vez ya descargado Nos va a poner esta maravillosa pantallita aquí Como estáis viendo Necesitareis el juego Así que voy a poner mi cuenta Y ahora nos vemos Una vez ya hayamos puesto Nuestra maravillosa cuenta de Rockstar Games En 5M Empezará a cargar unos cuantos datos Por si le había faltado alguno Seguiremos leyendo De nuevo Aceptamos, obviamente Pero, 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 pero Para poder jugar Vamos a necesitar algo Y ese algo Que se llama Se llama la cuenta Y que cuenta es La de Steam Entonces, que es lo que vamos a tener que hacer Vamos a irnos aquí Y vamos a tener que descargarnos este Fijaros, yo no lo tengo descargado Pero, si vosotros jugáis a juego Tendría que tenerlo Yo no, porque yo Siguiente Siguiente, instalai Y escribí una cuenta Yo ya tengo una cuenta creada Así que ahora la voy a poner Es muy importante Es muy importante Cuando vayáis a jugar Roleplay Primero iniciáis Steam Esperáis a que se cargue entero Obviamente tiene que estar la cuenta puesta Y una vez ya tengáis eso Iniciáis Fire Porque si no Nos dejará Y os saldrá errores Bueno, una vez ya puesto Nuestra cuenta Maravillosa De Steam Porque yo no la puedo poner Pues Principalmente porque No tengo el correo Sinceramente Es que a Steam No lo juego Ni lo tengo descargado Así que bueno No pasa nada ¿Vale? Para poder entrar a un servidor ¿Qué es lo que tendréis que hacer? Pues bueno Le daríais que a jugar Y buscaréis un servidor ¿Qué ocurre? ¿Qué es uno que son? Es decir Tenéis que hacer Una especie de entrevista Que para ello Os recomiendo Que entréis en su Discord Buscáis el nombre del servidor Y seguro que aparece el Discord O Incluso creo que Aquí hay veces que aparece Hay uno que son Con Por así decirlo Con un examen Que es lo que estaba diciendo O sin examen ¿Vale? También Cabe recalcar lo importante El servidor ¿Por qué? Porque según el servidor El ping irá Diferente o no Estos son de Arabia Saudí Y habrá de Alemania Y Brasil Así que yo recomiendo Que busquéis Algunos de vuestro De vuestra ciudad ¿Vale? Aparte de ello Posiblemente Bueno Vosotros le deis aquí Es que No me va a dejar Pero bueno Le deis aquí Y ahora Se os descargará las cosas Y tal Hay algo muy importante Que os he dicho en el vídeo Y es que Tenéis que recordar ¿No? Que principalmente Las configuraciones Que tengáis puesto En el GTA V No será la misma En el servidor Ya que En este mismo Tendré algunos ajustes gráficos Por ejemplo Hay servidores En los que Tenden puestos shaders Hay servidores En los que Obviamente Eso lo suelen poner En el título O la descripción Del servidor Hay servidores Que aparte de shaders Suelen tener mods Y nuevamente En el Discord Te suelen poner Por así decirlo Lo que necesitas Para verlo todo Tal y como ellos piden Además de ello De que muchas veces Es muy importante Para la persona Que tiene un PC De bajos recursos Que hay servidores Que están dedicadamente Hechos para ello Es decir Que hay servidores Que lo optimizan Bastante bien Muchísimos más FPS O incluso al revés Con gráficos Así que Buscad un servidor Que se adapte A vuestras necesidades Y esto hará Que podréis disfrutar De una experiencia Única y no olvidable En GTA Roleplay También cabe recalcar Que es muy importante Que os veáis vídeos Sobre gente Que haga Roleplay Y que os miréis las normas Ya que alguna vez Que otra He tenido que ver Ayuda a algún dios Porque no sabía Ni los controles Ni nada de ello Después de haberte explicado Todo esto Hay algo que no te he explicado Y es bastante importante Y es que Normalmente Los servidores Tienen un Discord ¿No? ¿Y qué hay en el Discord? Porque claro Esto es algo bastante importante Para la gente Que vaya a jugar A GTA Roleplay ¿No? Por ejemplo Mira voy a meter En el Discord De uno que tengo aquí Por ejemplo La Fama RP Un servidor que yo he estado Que era sin Wileys Como veis Aquí este es su Discord Vale Aquí tiene cosas ¿Por qué? Porque por ejemplo En anuncios muchas veces Te pone cosas Que necesitas Claro Para poder jugar Porque obviamente Los servidores se van actualizando Y van implementando Nuevas cosas Además de ello Cabe recalcar Que hay comandos Y demás Por ejemplo Aquí te explican Todo Además os tengo que explicar Algo bastante importante Los trabajos Muchos de ellos Van con Wileys ¿Sabes? Esto que es lo que hace Que os tengáis que estudiar Cosas Para Eh Yo porque no paro De escuchar soniditos Que para algunos trabajos Hay que recalcar Que tendréis que hacer Wileys Por ejemplo Policía Bomberos Taxistas Son la mayoría De los trabajos Que suele ser Wileys Por ejemplo Aquí prácticamente Bueno Te explica un poco Cómo funcionan Los trabajos Por ejemplo De basurero Y demás Y cómo van También Hay eventos Y redes sociales Obviamente Y aquí también Puedes pedir ayuda A los dioses Lo puedes mencionar O por el chat De rol Que haya en ese momento Otra cosa Que es muy importante Para la gente Que era mafia Y que era otro tipo De cosas Cabe recalcar Que va por dinero Es decir Eh Aquí como estáis viendo Son 350 euros 245 Es decir Que las cosas Por ejemplo Como las mafia Las bandas Y demás Hay que pagar dinero Igual que para las empresas Incluso para algunos pets Y tal Incluso hay pases de batalla Que lo puedes utilizar Para bueno Como si fuese el fortnite Pues algo igual Por ejemplo Aquí no sé si lo tienen Pero yo me acuerdo Cuando estaba Pues sí que tenía Tenía ese Bueno Ese pase de batalla También hay Por así decirlo Casas Las casas tienen interiores Obviamente tienen mods Que a veces Se os quedan bugeados Pues sí puede ser Pero es normal Sabes Y ya pues bueno Tienen cosas VIP En sí Es como el roleplay De play Pero mucho más avanzado Y como estáis viendo Pues aquí tenéis Algunos trabajos Y demás Yo siempre os recomiendo Que estéis por el disco Porque siempre Hay alguien en soporte Hay alguien y tal Que siempre os puede ayudar Un poco a entrar en el tema O si no Incluso gente normal Sabes Porque muchas veces Cuando tú llegas No sabes que tienes que hacer Así que bueno Ahora sí que sí Espero que haya gustado el vídeo Y lo disfrutéis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! Adiós